La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 18 de agosto, miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario. Queremos saludar a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por compartir esta Eucaristía. Oramos por los difuntos. Eladio de León, Mateo, Darío Figueroa, Altagracia Bisón, Camilo Corporán, Daniel Méndez, Felicia del Rosario, Leónide Evangelista, María Severino, Padre Miguel José Vázquez, Padre Lucas Lafer, Petronila Quesada, Teodos Aposo y Rafael Payano. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros el Padre Robel Valentín Alcántara de las parroquias Estela Mari y Nuestra Señora del Amparo. También le acompañará el diácono Vicente Rodríguez. Puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos, bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Te abrimos, te abrimos nuestro corazón, desde Dios serás mi hermano, alabemos al Señor, elevando nuestras manos, alabarle, bendecirle y glorificar a nuestro Dios. Alabarle, bendecirle y glorificar a nuestro Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Agradecidos de Dios, nos reunimos para vivir esta Eucaristía, compartir con Él en esta palabra que nos regala, y luego en la entrega que hace, en el pan y en el vino. Nosotros abrimos nuestros corazones para vivir con bastante entusiasmo, vivir activamente esta celebración. Y para eso, vamos a reconciliarnos con nuestro Dios, vamos a reconocer ante Él que somos pecadores, y cantando, pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Jueces En aquel tiempo, se reunieron todos los señores de Siquén y todo Ben-Millo, y fueron a proclamar Rey Abimelec, junto a la encina de la estela que hay en Siquén. Se lo anunciaron a Jotán, que, puesto en pie sobre la cima del monte Garicín, alzó la voz y les dijo a gritos, Escúchame, señores de Siquén, y así os escuche Dios. Fueron una vez los árboles a un Gil Rey sobre ellos y dijeron al Olivo, Reina sobre nosotros. El Olivo le contestó, A breve renunciar a mi aceite, que tanto aprecian en mi dioses y hombre, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces, los árboles dijeron a la higuera, Ven tú a reinar sobre nosotros. La higuera les contestó, Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme sobre los árboles. Los árboles dijeron a la vid, Ven tú a reinar sobre nosotros. La vi les contestó, Voy a renunciar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Todos los árboles dijeron a la salsa, Ven tú a reinar sobre nosotros. La salsa contestó a los árboles, Si queréis en verdad un Gilme Rey sobre vosotros, Vení a cobijaros a mi sombra, Y si no, salga fuego de la salsa que devore los cedros del Líbano. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedía en sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo cormas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas tú a tener envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mi querida familia, agradecemos a Dios esta palabra que nos regala. Agradecemos al diácono que nos ha proclamado este evangelio y los demás lectores. Fíjense qué interesante lo que nos regala el Señor en este día. Cómo nosotros tendemos siempre a mirar simplemente mi propio beneficio. Por encima, inclusive, de cualquier otra cosa. Yo simplemente veo mis beneficios. Y es lo que escuchamos en el evangelio de hoy. Vemos al dueño de un viñero, de una viña, pues, que sale a buscar empleados. Sale a buscar empleados. Sale en la mañana. Podemos nosotros ponerle horas. Sale de tipo ocho de la mañana. Saca el primer grupo. Y se ajusta con ellos en un denario. Ya tienen una paga ajustada. Ya tienen un compromiso hecho. Pero luego sale a media mañana. Sería a las diez de la mañana. Pero luego sale el mediodía. Luego sale a las cuatro de la tarde. Y luego sale a las seis de la tarde. Y estos últimos, bueno, sería a las cinco de la tarde. Y estos últimos trabajan que una hora. Y viene la queja de este grupo. Señor, pero nosotros estamos aquí desde esta mañana. Nosotros lo hemos aguantado todo. ¿Y cómo que a estos que simplemente han trabajado una hora, tú le das lo mismo que a nosotros? Ellos no se habían dado cuenta. Que no era que a ellos le habían dado menos. Era que el dueño había querido ser bueno con los últimos. Había querido darle una oportunidad. ¿Quién sabe si esos tenían algo que llevarle a su familia ese día? Y en ese momento fue lo que consiguieron. Pero claro, es una parábola. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere Jesús que nosotros veamos? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios, a diferencia de nosotros, Dios es bueno. Y Dios es tan, tan bueno que tiene la misma paga para todos. Dios nos ha prometido una cosa. A todos, a todos. Es el reino de los cielos. Dios nos ha prometido el cielo. Y aquí, por ejemplo, tenemos nosotros distintos ministerios. Tenemos unos que cantan, unos que leen, unos que están aquí participando. Tenemos un sacerdote. Yo no puedo pretender ahora que porque yo soy el padre, a mí hay que darme un trato especial en el cielo. No, no. Porque yo me hice sacerdote, bueno, yo fui ordenado sacerdote, o yo sentí que el Señor me llamó a esta vocación. No fue para tener méritos de sacerdote. Fue para llegar al cielo. Lo mismo cada uno de ustedes con el servicio que brinda en su comunidad, en su parroquia, los que se casan. Es para llegar al cielo. Es para llegar al cielo. No hay un extra, no hay un plus. Simplemente hay caminos diversos para llegar al mismo objetivo. Y estos, hubieron horarios diversos, pero cada quien recibió en lo que se habían contratado, un denario. Nosotros estamos siguiendo al Señor y le estamos sirviendo desde distintos ministerios. Tenemos aquí el diácono también, pero todos perseguimos lo mismo. Yo no voy a tener más cielo que ustedes. Ustedes no van a tener más cielo que yo. Nadie va a tener más cielo que nadie. Simplemente entendemos que el medio por el que yo puedo alcanzar el cielo que está prometido para todos es a través de esta vocación. Porque el Señor me ha llamado a esta vocación. Y Él entiende que por aquí es que me puede facilitar la entrada al cielo. Nadie va a tener más cielo que nadie. Y es hermoso saber esto. Porque esto nos hace a nosotros más misericordiosos. O debe hacernos más misericordiosos. Debe hacernos más tolerantes. Porque nosotros quizás algunos entramos desde joven a la iglesia. Otros no. Yo estoy desde chiquito en la iglesia. Y entré al seminario a los 17 años de edad. A los 27 me ordenaron sacerdote el año pasado. Pero hay otros que no. En el mismo seminario yo encontré seminaristas que llegaron de 40 años. Y yo decía, ya estoy alto de ese padre. Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Es la misma paga para todos. Es el mismo cielo que se nos ha prometido. Y es el mismo objetivo que todos perseguimos. De modo que vamos a hacerlo con conciencia. Vamos a pedirle al Señor, pues, que nos dé su gracia. Que nos dé ese amor que tanto necesitamos para poder ver. Que el Señor ama al otro como me ha amado a mí. Y que tiene el mismo cielo para el otro que tiene para mí. Y así poder nosotros, pues, luchar en esta evangelización que tanto se necesita. Para que todos los hombres puedan un día participar de esa gloria a la que yo entiendo que el Señor me ha llamado a mí. Nos ha llamado a cada uno de nosotros. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Y vamos a presentar al Señor ahora nuestras súplicas y necesidades. Por el Papa Francisco y todos los pastores de la iglesia. Para que mirando a Jesús, el buen pastor, apacienten a su pueblo. Teniendo sus mismos sentimientos de comprensión, apertura y misericordia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, para que nadie se pierda o aleje del evangelio. Por falta de hermanos, que con caridad fraterna y sabiduría cristiana los orienten, le ayuden y acompañen en sus dificultades y dudas. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que velen por el bien común. Renuncien a privilegiar sus intereses particulares. Y no permitan que nadie viva en la marginación, el abandono o la miseria. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por las vocaciones para que el Señor siga suscitando. Esos ministros que puedan llevar su evangelio sin importar el tiempo o el lugar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas que en voz alta te presentamos y aquellas que están en nuestros corazones y que Tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero estar, Señor, en Tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a Tu mesa y llevarte hoy. Mis manos llenas y entregarte hoy. Amén. 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 Mi cosecha. Tómalo. Transfórmalo, Señor. En pura ofrenda. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo Dios del universo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo, 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 santo. Santo, 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 fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti, te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti santo eres gloria a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti, te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a Dios bendito y alabanza a Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares Benito, Amable, Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz le estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz la paz la paz mis hermanos hermanas aquí está Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora ven espiritualmente a mi corazón y como si ya tuvieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén yo no te pido mi Jesús ni riquezas ni la fama solo te pido un corazón que se parezca al tuyo que no se quiebre ante el dolor que sea manso que sea humilde que sea capaz de dar amor y de morir por sus amigos dame Señor un corazón de sielvo un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio en el silencio oremos después de haber participado de Cristo por estos sacramentos imploramos humildemente tu misericordia Señor para que configurados en la tierra a su imagen merezcamos participar de su gloria en el cielo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén hermanas hermanos estamos llegando ya a la parte final de la eucaristía y queremos como siempre agradecer a quienes nos siguen por la radio la televisión por nuestro canal de youtube televida comparta esta eucaristía suscríbase a nuestro canal gracias a las personas que desde distintos lugares siguen apoyando estos medios de comunicación para poder seguir evangelizando a las personas presentes en el estudio le agradecemos su presencia Marixa apoyándonos en la proclamación de la palabra de Dios Cristian acompañándonos en la animación musical tenemos al diácono Vicente Rodríguez que ha venido de la parroquia Nuestra Señora de la Fe del ensanche de la Fe y por supuesto nuestro agradecimiento al padre Robert Valentín Alcántara siempre dispuesto a apoyarnos un saludo a su feligresía en las parroquias Estela Maris de Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza del ensanche de Brisa del Este Brisa del Este así es que muchas gracias padre Robert ese saludo a su gente que siempre lo espera sí, sí, sí un saludo allá a todas estas parroquias ya mencionadas y también personas allá en Villamella y en Peralvillo donde están mis familiares y que yo sé que siempre están atentos a estas Eucaristías bueno pues ahora recibamos la bendición así es gracias a ustedes por la invitación el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y les acompañe siempre Amén vayan en la paz del Señor demos gracias a Dios Amén Guapapa 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 Espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno Espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno Guapapa 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 La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa